Hoy Nuestro amor va cambiando al fin En el vibrar de tu cuerpo lo sentí En tu mirar se adivina que también Sientes igual, sientes que es mejor que ayer Tus besos miel, tus caricias en mi piel Hoy todo es mejor que ayer En tu mirar se adivina que también Sientes igual, sientes que es mejor que ayer Tus besos miel, tus caricias en mi piel Hoy todo es mejor que ayer Nuestro amor va cambiando al fin En el vibrar de tu cuerpo lo sentí En tu mirar se adivina que también Sientes igual, sientes que es mejor que ayer Tus besos miel, tus caricias en mi piel Hoy todo es mejor que ayer En tu mirar se adivina que también Sientes igual, sientes que es mejor que ayer Sientes igual, sientes que es mejor que ayer